¡Suscríbete al canal! 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 Ven aquí! Oh, tú eres so good! Estaba teniendo de las chicas Estaba teniendo de las chicas Estaba teniendo esta mañana Estaba teniendo de las chicas Estaba teniendo de las chicas ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh no! ¡Dude, eres increíble! ¿Quieres un traje? ¡Try to stres! ¿A la la a pet him? ¿Huh? ¿Only you? That's a good girl, that's a good girl Small chicken Why are you so upset? ¡Suscríbete! ¡Piegees! ¡Yay! ¡She's incredibly intelligent! People, it would scare them if they knew how smart she is That would've been bad for you No, 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 no. Muchimilante, yo. Maldito, ya. Umbito. Casi una cara. Nada. Umbito, ya. Beep beep, I'm a sheep I said beep beep, I'm a sheep Don't push it, I'm trying to sleep Don't push it No, I don't need a food range, go away Got to play by the rules, got to play by the rules, okay Break Oh, you scared me, Jesus 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 Oh, you scared me, Jesus